Ya me morgué uno, yo ya no la busco ¿Dónde se las firmó que hasta aquí llegó este asunto? Y me mordí al otro, ¿por qué estaba en serio? Orgullo de zona pasó a la suerte, salvo que yo tengo En este perfil nos rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por a ver tu calor al que yo las puedo Y no es por acá Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más Y no hay más Puros hermanos Villegas chiquititas Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por a ver tu calor al que yo las puedo Y no es por acá Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!